Quiero matar a mi padre, mi caca, quiero matar a mi padre, al que nunca conocí, quiero matar a mis hijos, para avisarnos a este mundo, y por mirar como me miras, quiero matarte a mí. ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso, fuerte, yo no puedo ver y no alcanzo! ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso, fuerte, yo no! ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso! ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso, fuerte, yo no puedo ver y no alcanzo! ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso, fuerte, yo no puedo ver y no alcanzo! ¡Oh Dios, fuerte, no me detraso, fuerte, yo no puedo ver y no alcanzo! ¡Buenas noches!